El siguiente programa con el patrocinio de El Gaitero y Azco. En el planeta azul, Colombia es prácticamente un paraíso para la pesca deportiva, con sus mares, ríos, lagos, ciénagas y represas donde habitan las esquivas criaturas. Chanacue es uno de esos ríos, está ubicado en el departamento de Bolívar. Voy a este paraje atraído por la variedad de peces que alberga, como la mojarra azul gigante, una de las especies más codiciadas por los pescadores deportivos. Su belleza, reputación y vigorosidad me han fascinado. Hola amigos, estamos aquí una vez más preparándonos para un viaje de pesca. Esta vez vamos hacia el departamento de Bolívar en Colombia, iremos en busca de peces como picuda, dorada, sabaleta y tal vez una mojarra guillante. Seis horas después de partir de la ciudad de Medellín y recorrer 373 kilómetros por una carretera que atraviesa todo el norte del Valle de la Burrá y la región del Magdalena Medio Antioqueño, llegamos a Barranca Bermeja en el departamento de Santander. Barranca Bermeja es conocida como la capital petrolera de Colombia. La gastronomía de Barranca Bermeja tiene innumerables influencias culturales. Podemos encontrar una variedad de platos donde prima el pescado en diferentes preparaciones y ricas combinaciones. Estamos en la ciudad de Barranca Bermeja en el departamento de Santander y estamos con Fabián que será nuestro guía. Fabián, contanos un poco del plan a seguir. Bueno, enseguida nos trasladaremos hasta el departamento de Bolívar y luego estaremos pescando en los ríos que bajan de la serranía de San Lucas. Vamos, vamos. Para llegar a las sierras de Bolívar lo hacemos por vía fluvial. Abordamos un bote de servicio público que nos llevará río abajo por las aguas del Magdalena. Poco a poco nos vamos alejando de la ciudad de Entre Aguas, que al estar situada en el valle del Magdalena, está rodeada de un sinfín de ciénagas y quebradas. La ciudad de Entre Aguas Tres horas después de partir del puerto de Barranca de Armeja y de viajar por aguas del río Magdalena y el río Cimitarra, llegamos a nuestro destino en el departamento de Bolívar. Alfonso, mi viejo amigo y gran pescador de la zona, nos esperaba para acomodarnos en su casa. Y así descansar después de largo viaje. Señor Alejandro, cuénteme mi hermano, feliz navidad mi amigo. No, viejo aquí. Hola joven. A mí si me habían dicho que esta mañana llamé por a un amigo, por allá hay un amigo suyo que va embarcado en la línea allá y va pues. Pero les confieso que mi pasión por la pesca fue más fuerte que mi necesidad de descansar. Y decidí hacer algunos lances para probar el río antes de que se ocultara el sol. Son casi las 5 de la tarde, ya estamos en el río listos para comenzar una nueva aventura. Vamos a intentarlo, tal vez podamos capturar alguna dorada o una picuda. ¡Suscríbete! Esta es una dorada pequeña Estos peces pueden llegar a pesar hasta 20 libras Su nombre científico es Briconmorei ¡Ahora! Navegue en compañía de ballenas y delfines a conocer exóticos lugares Camine entre la más exuberante selva virgen observando gran variedad de aves y gigantescos árboles Disfrute de este santuario del museo y la pesca deportiva Todo esto y mucho más lo encontrarás en Bahía Solano Playa de Oro Lodge en Punta Huina, kilómetro y medio de playa de arena dorada Playa de Oro Lodge, el sitio ideal para el descanso y la aventura Playa de Oro Lodge Playa de Oro Lodge Playa del Sur Playa del Sur Quero profundos Playa del Sur Traysa Una pecuda, una pecuda. Creo que hemos comenzado nuestro viaje con muy buenos ejemplares. Esta es una pecuda, un pez codiciado por la gran mayoría de los pescadores de Colombia. La pecuda está distribuida en las cuencas del Magdalena, Cauca y Sinú. Este pez se caracteriza por su fuerza, su rapidez y sus saltos. Su talla promedio es de 50 centímetros y un peso entre 2 y 8 libras. Es uno de los peces de río más hermosos, por la coloración de su cuerpo, algunos lo llaman el pez de los 7 colores. Su talla máxima puede llegar a los 55 centímetros y un peso de 10 a 12 libras. Comenzamos muy bien, ya llevamos varias doradas. Y bueno, mañana será otro día. Iremos hacia la parte alta del río, en busca de peces más grandes. Alejandro, que Dios lo lleve y le vaya muy bien en esa pesca a mi hermano. Junto a los indígenas, negros y mestizos dedicados a la pesca formaron estas poblaciones a finales del siglo XIX. Lo que al principio fueron caceríos, pasaron a ser municipios de Bolívar. Estamos ubicados al sur de Bolívar, a una altura de 60 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 28 grados centígrados. Estas tierras poseen un relieve ondulado, que corresponde a las estribaciones de la serranía de San Lucas, las que originan numerosas ciénagas, pantanos y quebradas, como las de San Pedro, Sepultura, San Lorenzo, entre otras. Los ríos Magdalena y Cimitarra son las principales corrientes hídricas de los municipios del sur de Bolívar y constituyen las principales vías de comunicación entre las zonas rurales y las cabeceras urbanas. Además son utilizadas para el transporte de productos de la región, como madera y pescado. Estamos aquí en la serranía de San Lucas, estamos en la parte más alta y al fondo se puede ver el río Magdalena. Llevamos dos horas cabalgando y bueno, ya comenzaremos el descenso hacia el río y tal vez en la tarde ya estemos pescando. El área es muy rica en fauna, la diversidad de ecosistemas, desde humedales hasta bosques densos, permite la existencia de un gran número de especies de todos los tipos, como aves, peces, reptiles y mamíferos. Casi al mediodía, tras una larga travesía, llegamos a este rancho en la ribera del río. Aquí dejaremos nuestro equipaje para internarnos todo el día en estas cristalinas aguas. ¡Está gigante! ¡Dale para allá! ¡La conoa para atrás! ¡Para que no dejes al palo! ¡Vamos a probar un poquito porque no nos parece que no está pegada a la boca! El primer lance del viaje, ya tenemos lo que veníamos buscando, una mojarra gigante. Y este es uno que supera las 5 o las 6 libras. ¡Increíble! El primer lance en la parte alta del río. ¡Increíble la fuerza que tiene! Cuesta un poco mantener el equilibrio en esta canoa tan pequeña, pero... ¡Lo estamos haciendo muy bien! La mojarra es carnívora. Prefiere aguas con fuertes corrientes, sombreadas y profundas. Con piedras, raíces y grandes troncos sumergidos. Donde obtiene la ventaja para atacar a sus presas, como peces, insectos y reptiles. ¡Perfecto, perfecto! Este peces es hermosísimo. Esta es la mojarra azul. Su nombre científico es Caquetá y Hombrífera. Se encuentra en los ríos del Magdalena, de la cuenca del Magdalene y en la cuenca del río Atrato. Vamos a pesarlo. Tiene 8 libras exactas. Apenas con el primer lance, ya obteníamos una mojarra azul gigante, el trofeo por el cual habíamos hecho este viaje. Por su escasez y su belleza, es un pez digno de admirar, cuidar y conservar. Ya vamos a llegar a una parte más profunda, donde casi siempre se encuentran las mojarras. Pescar en un río tan bien conservado como este es increíble. Porque en cualquier momento puedes enganchar un pez de gran tamaño, que es lo que normalmente buscamos los pescadores. En este momento estamos tratando de buscar más mojarras y normalmente ellas siempre tratan de protegerse al lado de los palos y todo esto. Ahí viene una detrás. Ahí viene. Es perfecto. Un río con esta claridad se puede ver perfectamente el ataque de los peces hacia el ceñuelo. Esta está un poco más pequeña, pero igual de emocionante. El tiempo se puede ver perfectamente. Estamos buscando en esta parte con un poco más de corrientes a baletas Aunque no quiere decir que la mojarra no esté en ahí también Una de las cosas difíciles de esta aventura de pesca en esta quebrada Es la pesca desde un bote tan básico Como la quebrada no es navegable, no se puede meter un bote apropiado para la pesca deportiva En el cual se pueda conservar el equilibrio fácilmente tras una captura Por eso hay que tener mucho cuidado para prevenir cualquier accidente Una cabaleta pequeña Parece que hasta aquí nos trajo la canoa Hay una parte de corriente muy larga y es difícil lograr pasarla para continuar a otro charco Entonces vamos a caminar un rato y vamos a tratar de pescar algunas abaletas por acá Miren este que es grande ¡Exacto! Esta es una mojarra grande ya, aunque hemos visto unas gigantes, pero esta ya es una mojarra muy grande, es a 4 libras. Siempre es buscando meterse en las piedras y en los palos, trata de parar el bote ahí en una piedra de esas. Es un pez muy fuerte, aunque no tan acrobático como otras especies de río. Su peso promedio es de 400 gramos, aunque algunas regiones puede llegar hasta las 10 libras y 50 centímetros de longitud. Su carne es de la mejor calidad. Debido a esto es muy perseguida, lo cual ha disminuido su población. Estamos en una parte del río con bastante corriente donde hay chabaletas y hay montones acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Navegue en compañía de ballenas y del pines a conocer exóticos lugares. Camina entre la más exuberante selva virgen, observando gran variedad de aves y gigantescos árboles. Disfrute de este santuario del museo y la pesca deportiva. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Bahía Solano. Playa de Oro Lodge en Punta Huina, kilómetro y medio de playa de arena dorada. Playa de Oro Lodge, el sitio ideal para el descanso y la aventura. Son pequeños pero excelentes peces deportivos que acuden fácilmente a los señuelos artificiales y algunas saltan ágilmente en el agua cuando son atrapadas. La talla promedio de la sabaleta es de 25 centímetros y su peso de 200 gramos, aunque se han capturado ejemplares de 3 libras de peso. Es un ador de potencia. Prefiere los ríos en zonas con corrientes fuertes y turbulentas donde se alimenta. Tiene hábitos alimenticios omnívoros. Frutos, flores, semillas, peces, insectos acuáticos y aquellos que caen al agua. Ocasionalmente caza insectos al vuelo, saltando ágilmente del agua. Se encuentra en toda la cuenca del Magdaleno. Esta es una sabaleta muy grande. Creo que puede pesar una libra tal vez. Las sabaletas a veces tienen varios colores. En algunos ríos son más claras, en otros más oscuras como en este caso. Ya obtuvimos una buena cantidad de sabaletas. Es hora de ir a otras aguas en busca de picudas y mojarras. Estas son las sorpresas que uno se lleva al pescar en un río tan bueno. Traía una dorada y a la llegada de esta picuda le derrapó el ceñuelo. Una excelente picuda. Está buena. Cuando enganché esta venía otra más grande persiguiéndola. Tal vez queriéndole quitarle el ceñuelo. Con esta preciosa mojarra terminamos este día de pesca en las maravillosas aguas de esta quebrada. Un paraíso por la variedad de especies que alberga. No solo de peces para la pesca deportiva, sino de peces para el consumo. Esto es posible porque no ha sido afectada por la contaminación y la minería. Además la afondosa vegetación que la rodea permite su conservación. Así llega el final del día. Alrededor de una fogata nos reunimos para compartir las experiencias de estos días de pesca. Y las emociones que nos brindan estas magníficas criaturas de agua. Mientras cae a la noche en las sierras de Bolívar. Y con ella, otra aventura más de viajes de pesca. Mientras cae a la noche en las sierras de pesca. Gaitero y Azco.